Música Konichiwa Atenos y bienvenidos a Multi Builds Hoy jugaremos con nuestra cernos Mutalítica Esta variante de arma está disponible en nuestro dojo En el laboratorio de infestados como yo lo llamo Pero me parece que se llamaba el de biotecnología o algo así Y el de los greener es el químico Pero yo lo divido en eso, en corpus, greener, infestados y el de los tecno Para que nos entendamos todos Que eso yo creo que lo entendemos antes que si os digo el de biotecnología Bueno pues el cernos evidentemente también es un arco como su homónimo Que está basado en daño de impacto pero este tiene una popularidad Y es que cuando disparamos como veis dejamos unas pequeñas nubes que aplican toxina Así, by the face Y esto es una gran maravilla y evidentemente nos va a venir muy bien para luchar contra corpus He ideado unas cuantas buis diferentes Pero ya sabéis que hay variedad a cholón para probar Y en este caso como veis he decidido Premiar al impacto y llevar viral en el arma aumentado por medio del nuevo mod de munición criogénica Como veis con dos mods de 60-60 Esta no ha sufrido como otras armas de legado antiguo Esta ya me ha pillado más reciente Y está mejor buisleada Llevo 6 formas y como veis tenemos un 100% de probabilidad de estado O sea eso es una auténtica maravilla Llevo sierra, cámara dividida y calibre pesado para el daño berro Rumbo de choque para aumentar el daño de impacto contra los corpus Fuerza maligna y munición escarchada para el viral Reforzándola con la munición criogénica Prime Para llegar a esos 6.809 de daño de viral Y de gatillo veloz para la velocidad de carga del disparo Vamos a hacer una prueba Vamos afuera Vamos a ver Vamos a simular por ejemplo contra el guardia Vale, nivel 140 Como en el último vídeo que estuvimos haciendo ensayos contra corpus Ya sabéis que yo intento grabar del tirón Hay un huevo de armas Las estoy intentando grabar todas del tirón En orden alfabético Para no hacerme la picha un lío Y para poder ir llevando las armas Según las voy leveando también Ir por delante de los vídeos que voy subiendo y tal Aunque me habéis dicho Sube la de las últimas armas Si, tengo builds del azar Tengo build de las gemelas Estoy leveando ahora la nueva melee El otro día le puse un par de formas ya A la que te dan la aventura del bastón Pero quiero tener una especie de orden alfabético Porque si no me puedo liar un poquito Vamos a ver Y aún así me pilla el toro Porque por ejemplo Hice el cernos Estamos cernos mutalíticos Tengo el cernos rasta Pero tengo el cernos prime Pero de momento solo le tengo con una forma O sea, todavía me falta Y estoy grabando O sea, no puedo estar a todo A toda la vez Al tiempo Muchas cosas Muchas cosas Vamos a simularlo 140 Y vamos a ver que tal funciona esto Porque vamos a hacer una prueba Con Con lo que es el El viral Pero vamos a hacer otra prueba Que acaso también Con Con lo que es el daño de gas A ver que tal funciona No La idea es Que las nubes Vayan poniendo la toxina Y que nosotros Por medio del viral Reduzcamos La vida del enemigo He aumentado el daño de viral Ya que es el El que he elegido Para reducir La vida del enemigo Pero como veis Tiene un huevo Y nos cuesta Matarlo Aunque vamos a ver Aquí es de Vamos, es un arma Que está diseñada Por lo menos en esta build Para grandes grupos Y para ir mermando la vida De todos O sea, no es un Tdleteo Pero es Te voy a ir fastidiando la vida Mientras mis compañeros Acaban de rematar O sea, es un arma Digamos, de aplicación de estados Para que sea un arma de apoyo O sea, no es un arma Digamos, para matar Vamos a hacer una prueba Para que lo veáis un poco Mejor Con esta build de viral Porque digo No es un arma diseñada Para matar al casco porro Sino más bien Que es un arma diseñada Para apoyar O sea, para aplicar estados Y que sean nuestros amigos O otras armas y tal Entre los compañeros Entre todos Que los hundamos en la Más absoluta Y build miseria Para que se mueran Rápido, fácil y eficaz Vamos a probar A ver Con los tripulantes Aguijón Vamos a seleccionarlos todos Este le vamos a limpiar Vamos a simular Para que veáis Un bulto de enemigos Cuando nos viene Una oleada Tocha Potente ¡Pero que viene un huevo! Pues probamos ahí A tirarle Y como veis Contra la carne de cañón Va estupendamente Y a todos Les aplicamos el viral ¿De acuerdo? Y les reducimos La vida a la mitad Y luego además Le dejamos un protetorquino Y si tenemos a más compañeros Disparando Tenemos un gran apoyo O sea Tened en cuenta Recordad Que parece que a veces Se nos olvida Que esto no es un shooter Es un MMO ¿Vale? Es un juego de rol Y hay que tomar roles A veces necesitaremos Un tanque A veces necesitaremos Un healer A veces necesitaremos Personajes de apoyo A veces necesitaremos Asesinos Evidentemente El juego está diseñado así Pero como veis Contra grandes grupos Pues las nubes Es una auténtica maravilla Y sobre todo La carne de cañón O sea Esta build está Diseñada para eso Para ser Una build De apoyo Para el grupo Para grandes Grandes oleadas ¿Veis ahí? El daño de viral No es Quizás el burrísimo No está súper beneficiado Pero aplico siempre estado Les pongo a todos gas Y les pongo a todos el viral Y con el viral Están hundidos En la F1-7 Están en la F1-7 Vamos a hacer otra prueba Pero esta vez Como hemos dicho En vez de con Con esto Vamos a probar Con Con el gas Y a ver que tal funciona A ver Fuerza malena Munición escarchada Aquí Munición termita Esta Munición termita La ponemos Y aquí Ya tendríamos gas Frío Y esto En vez de munición Criogénita Tendríamos que Aquí Reforzar Nuestro daño de toxina Con El cargador infectado Y ya pasaríamos a tener Lo que es el daño de gas Vamos a ver que tal funciona Esta vez Y si somos capaces De matar más rápido Por medio del gas En vez de con el viral Pero como veis Contra la carne de cañón Funciona muy bien Vamos a hacer otra prueba Contra carne de cañón Para que veáis Que en modo ya Un poco más asesino Si queremos ir Un poco más asesinos Mira Es que ni te apunto Te pongo la nube de gas ahí Y que la toxina Vaya haciendo Tu trabajo Esta build ya está Un poco más enfocada Para que nosotros Hiciéramos más daño En vez de apoyar al equipo Y como veis Pues funciona Muy estupendamente El daño de gas Me los como a todos Y me los boleteo Como veis Es un arma Que es Es una mierda Contra Corpus Esto es una puta maravilla Como veis Me fui Me fui con el blanquillo Y a tomar por saco La venganza de los Corpus Me quitan la tontería Pero como veis Hemos matado Perfectamente Con el daño de gas Contra los Corpus Es una maravilla Es que no hace daño Nada Nada Esta arma Está tremenda Tremenda Vamos a hacer Otra A ver Configuración B Y aquí como veis He probado una Vamos a probar Una de crítico Con 400 de toxina Because of yet Vamos a probar Una de crítico Por las risas Porque veáis Que es que es un arma Que no está diseñada Para críticos Es un arma Que está diseñada Para estados Para el super late game Y vamos a ver Si podemos Hacer un tiro En la cabeza Porque en crítico Pues no No sacaremos tampoco Mucho partido Al arma Como veis Seguimos haciendo El daño de esquina Que viene del arma Y no está nada mal Y seguimos cargándonos La carne de cañón Muy bien Entonces a lo mejor Una build de crítico Pues yo que sé Ay que no me he puesto el 2 Que puede a lo mejor Interesar probarla Para matar a un boss O algo Pero Pero que la La que funciona Realmente Esta de críticos No es la gran maravilla La que funciona Es la configuración A Como veis Vamos a probarla Una de gas La configuración A de gas Pero vamos a probarla Con Eximus A ver Limpiar Corpus Vamos a probar Con unos antimuas Eximus Vamos a poner 3 Y vamos a simular Con la de gas Recordad que la de viral Es más una build de apoyo Que la de asesinos Si queréis asesinar Y sobre todo Corpus Que es para lo que está Enfocada esta arma Tenemos que ir con el gas Que va a aplicar La toxina Y con la toxina Evidentemente Vamos a Ignorar Lo que es el escudo Va bajando el escudo Igualmente Pero como veis El daño de gas Ataca directamente A lo que es la vida Y se los deletea Fantásticamente No es de Pum Te cojo Te reviento de un tiro Pero contra grandes grupos Que es lo que mayormente Hay en el juego Muchas soleadas De grandes enemigos Esta arma es una Auténtica maravilla Y es una de las De los arcos Que puede hacer así Mucho daño en área En poco tiempo Y es Es crema Esta mierda Es crema El ser nos mutalítico Y hubo mucha gente Que lo puso a parir Al principio del juego Y es que las nubes No me gustan No hacen una puta mierda De daño Hombre Evidentemente Está diseñada Contra corpus Si te la llevas Contra greener Pues te puedes a lo mejor Comer una polla muy gorda Por eso vamos a probar Una configuración C Que he diseñado Para daños Contra greeners Y como veis Pues llevo Sierra, cámara dividida Calibre pesado Para el daño Esta vez No he premiado El daño de impacto Pues ya sabéis Que no está beneficiado Contra los greener Aunque sigue siendo daño Pero no está beneficiado Y he puesto Cargador infectado Para reforzar la toxina Fuerza maligna Y alto voltaje Para sacar corrosivo De acuerdo Para aplicar otra vez De nuevo estados Gatillo veloz Para la velocidad Y tengo perdición De los greener De acuerdo Que tiene un 45% Más de daño A los greener Que a lo mejor aquí En vez de perdición De los greener Si no lo tuvierais O como en mi caso No la tengo subida a tope Todavía podríamos aumentar A un 10% más El daño Lo mismo quizás No sea una elección Que funcione mucho Pues a lo mejor Para reforzar todavía más Nuestro daño Podríamos probar Poniendo portador de tormentas De acuerdo Que en esta casilla Nos cabría Incluso podemos hacer así Lo veis Y nos da puntos de sobra Con esta build Nos da puntos de sobra Vamos a probar De todas maneras Con perdición De los greener Y a ver que tal funciona Con esto de corrosivo Y por lo menos A ver si se come La armadura De los enemigos Y tal Y ya sabéis Que dejará la toxina Que ignora armaduras No, me he equivocado Vamos a limpiar Y vamos a probar Primero con carne de cañón Ya sabéis Vamos a probar La carne de cañón Venga Los carniceros de Recar Seleccionar todos Como ya sabéis Que es un arco Pero funciona Estupendamente Y mucho mejor Contra grandes grupos Grandes grupos Compactos de enemigos Va a ser cuando este arma Brille De verdad No contra objetivos Unitarger Bueno, como veis La carne de cañón Cae incluso de un tiro Fantástico La carne de cañón Greener Está cayendo De manera espectacular Alguien me está pegando Alguien me está pegando No me pegues Muérete Un tiro Y ya el resto Lo acaba haciendo la toxina Una auténtica maravilla Incluso contra los greener De acuerdo Incluso contra los greener De alto nivel Sobre todo la carne de cañón Porque como veis Es un arma de estados Y las armas de estados En el late game Son cremitas Son el late game Las armas de estados Y si ya podemos sacarle De más crítico Es la repanocha Vamos a probar esta vez Contra unos artilleros eximus A ver que tal se da la historia Vamos a ver Artillero pesado eximus Vamos a poner Cinco Y vamos a simular Simulando A ver si es capaz De acabar Con Con la armadura De estos bichos Bueno como veis Voy aplicando la nubecita Ellos ya se van metiendo Y se van comiendo La toxina Lo que pasa Es que a ver El corrosivo Me parece que si no le damos Nosotros el tiro La nube solo va a aplicar La toxina El corrosivo Me parece que lo tenemos Que aplicar nosotros Por medio de Del disparo normal Entonces ahí ya Si que va a pinchar Un poquito Pero el daño de toxina Lo pone siempre El corrosivo No nos salta mucho Pero de todas maneras Lo ponemos Porque como está beneficiado Contra greener Cada vez que yo hago Un disparo normal A ver si esos números Amarillitos Está beneficiado contra ellos Y se los carga Mejor Ya que les hacemos Ahí un poquito más de daño Mira Hay ahí uno Que ya no tiene armadura Ah pues mira Si la nube parece que Si que está aplicando El corrosivo Si porque veo que salta Como un símbolo De corrosivo Calavera Corrosivo Si 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 Que maravilla Pues si la nube Si que aplica El corrosivo Que claro Ya me he comido La armadura De los enemigos Ya están encolorados Y como os digo Es un arma de apoyo Tremendamente eficaz Es una auténtica Maravilla Como arma de apoyo Es una fucking maravilla Y nos la podemos llevar Esto a niveles altos Para ir en Lo que sea Contra grandes grupos Comernos la armadura De los enemigos Y como veis No es un Buu te reviento De un tiro Pero es un Fuck yeah Es un GG Easy GG easy En niveles altos Cuidado Cuidado ahí Si queréis vamos a hacer La misma prueba Solo que esta vez En vez de con la Aperición de los greener Pues vamos a hacerle Con el portador De tormentas Para poder Ver pues Como funciona Sin ese modprime Con un poquito Más de daño Lo mismo Quizás pueda funcionar Un poquito mejor O lo mismo No lo sé Todo lo veremos Ahora en la prueba De todas maneras Yo creo que estará Un poquito Muy ahí Ahí Un poquito Muy ahí Ahí Porque ya ganamos Un poco más de daño Contra Vale ahora son flamíferos Ganamos un poco más de daño Con los tiros normales Y tal Con el corrosivo Que está beneficiado Contra los greener Y ese porcentaje Beneficiado Porque tiene que notar A ver Muéranse Como veis Más o menos Funciona un poquito Igual Funciona igual O puede que Un pelín mejor No lo sé Quizás si hubiera Subido mi modprime Estos dos puntitos Que le faltan Pero vamos Que como veis No necesitáis tampoco El modprime Es más Lo mismo quizás Si lo que queremos Es aplicar estado Lo que podemos hacer Es simplemente Spamear a los Legolas Nuestras flechas De acuerdo Y lo que podríamos hacer Es sudar De gatillo veloz Vale ahora Ahora lo enseño Vamos a Vamos a ver Vamos a probar Solo a Legolas Para aplicar estados De acuerdo En vez de intentar Hacer daño Vamos a hacer una build Para aplicar estados De super apoyo Solo que como veis En vez del gatillo veloz Pues como vamos a ir A los Legolas Podemos intentar Aumentar todavía más Nuestro por ejemplo Nuestro daño Contra Contra los Greeners Por medio de este mod Y vamos a Vamos a probar Evidentemente El disparo normal Tarda más en cargarse Pero Ahora tenemos Mucho más Más daño Contra Contra los Greeners Por lo cual Seríamos todavía Incluso más Fucking Destroyer En el high level Vamos a Probar Sin cargar Simplemente Para aplicar Para aplicar Los estados Y que vaya Haciendo El arco Su Trabajito Como veis Es una auténtica Maravilla Son niveles 140 Se los va comiendo De a poco Pero como os digo No es un arma asesina Es un arma De apoyo Y como veis Como apoyo Es una maravilla Lo veis Que no tiene nadie Armadura Están hundidos En la fucking 7 Y la tortina Sigue aplicándose Y se sigue aplicando Todavía el corrosivo Están Ya en la vil mierda Ya son pura vida Y si yo no estuviera Solo que estuvieran En un equipo Esto no lo habríamos Cargado en cero Como os fijaros El potencial Que tiene para Para El endgame Para los niveles altos Este arco Es una auténtica Gozada Estoy muy 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 contento Y muy enamorado De este cerro Muy contento Y muy enamorado Como veis Es una auténtica Gozada Y ya tenéis ahí Diferentes buis U otras combinaciones Que podéis probar vosotros Y ya me contáis Como os va la cosa Así que nada Vamos a terminar Este experimento Por hoy Y en nuestro Factómetro Cernos Mutalítica Pues le vamos a poner Un 9 Un 9 Con todo a mi polla Y el que venga A discutírmelo Que se coma mi flecha A ver Un 9 Le voy a poner En el factómetro Porque es un arma De apoyo estupenda Super divertida Y como veis Super eficaz Nos vemos en la próxima Y prospero Gumi o tenos Chao chao Chau 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 Chau